amigos bienvenidos a otro episodio más del tonight podcast vamos a estar hablando de mindhunter para ello me acompaña nora zamora yo me invito me invento la audiencia esa chica de allá atrás por favor ya no se me desmaye voy a darle respiración de pico a boca tenía rato que ya no estabas aquí nora nos habíamos hablado lo siento estoy un poquito ocupada con otras cosas pero ya he vuelto nunca voy a dejar de lado a mi público que me ama tenemos esta serie de mindhunter que pues es asesinos seriales y no sé si es un poco extraño que estemos hablando de asesinos seriales pero pues creo que hay mucha gente al menos a mí ese tema me llama mucho la atención como como que me entretiene sabes o sea no sé si a ti te pasa pero al menos yo veo series policíacas y todo eso me entretienen pero pues no no quiero que piensen que tenemos problemas mentales al hablar de de mindhunter y de cosas así pero pues nos gusta y yo pienso que si ustedes están escuchando este podcast es porque también les gusta que no nos juzguen no ya parte eso es un en los thrillers en las series o películas de suspenso pues es clásico no que se meten en estos temas claro y luego más que esta esta serie está producida por david fincher no nada más david fincher en los ejecutivos por ejemplo está charlise terón otra otra actriz que también ha hecho películas y series sobre esto y más más gente que ha trabajado en este tipo de series y pues yo te tenía que preguntar eso sería lo primero que te parece el trabajo de david fincher pues me parece muy bueno o digo hay diferentes perdón hay varias libros y creo que hay también otras películas que hablan acerca del mismo tema que toca mindhunter que es la creación de de esta área del fbi no del creo que es algo de la conducta o no sé cómo se llama si es un libro que se llama mindhunter in size fbi's elite serial crime unit ándale hay varios libros y creo que series y películas que tocan el mismo tema que tratan de representar a estas a estos dos agentes que empezaron con con esta unidad dentro del fbi y obviamente cada uno tiene el toque de la persona que lo que él que lo dirigen o que lo que lo crea pero a mí me parece que esta serie le ha gustado muchísima gente y es por lo mismo porque david fincher tiene una como peculiar forma de hacer las cosas que no es tanto como totalmente documental sino también le pone un toque de thriller no sé no sé si tú también lo piensas así y que da esta atmósfera que al menos a mí me envuelve y me pone adentro como yo cuando veo yo cuando vi esa serie realmente la disfruté bastante porque me metía así totalmente como en lo que estaba pasando y me olvidaba hasta el celular o sea no sé a veces de otras series y en en ratitos estoy algo bueno pues aquí facebook no ya sabes esté contestando mensaje no sé qué pero con esta me pasó que no que realmente me incluía yo totalmente la atmósfera no sé si es porque es un tema que realmente me llama mucho la atención pero yo le atribuyo también a que lo que hizo david fincher y cómo está dirigida la serie y cómo está representada la fotografía en fin toda esta atmósfera que crea me parece como muy llamativa sea como que no es aburrido no es tedioso no no es algo que dices hay otra vez este este serie de asesinos no porque hay muchísimas en en netflix hay muchas tanto que están la película de ted bondy la serie de los audios de ted bondy la de hay cuál es la otra hay una policía acá muy buena que se llama the killings default o sea hay muchísimas que me las he visto y con esta esta no la había yo empezado recién salió me esperé hasta que saliera la segunda y creo que las terminé no sé en dos semanas o algo así entonces a mí me parece muy muy buena no sé a ti qué te pareció te gustó a mí me encantó es que yo cuando oigo el nombre de david fincher david fincher les tengo que platicar que es mi director de cine favorito hay a poco y son películas de él son pues se ven el club de la pelea los girls zodiac la chica del del tatuaje del dragón este hay una muy buena que se llama de game que hizo con michael douglas y no la han visto se las recomiendo muchísimo entonces aún algún día vamos a hacer una especial dedicada pero yo me acuerdo que alguna vez viendo una película que se llama zodiac donde sale este robert down y unión jay gill and hall también no creo que sí sí salía ahí el el caricaturista ándale cifraba y la la los códigos los enigmas los códigos que dejaba zodiac mark ruffalo también sale ahí ándale el el caso es que me acuerdo que yo viendo los extras a mí me gusta mucho yo sigo soy de los creo que poquitos que todavía sigue coleccionando películas y lo hago mucho por los extras decía ahí que david fincher cuando era niño él vivía en la bahía de san francisco justo donde fueron estos crímenes del del de zodiac este es el zodiac pues era un asesino serial mataba sobre todo muchachitos no así que estaban como alejados de la ciudad y luego fue dejando pistas a la policía y las pistas se filtraban no nada más este en la presa no quedaban en la policía sino se iban a la prensa a la televisión a la radio todo el mundo estaba hablando de eso entonces se creó una atmósfera de de terror me acuerdo que él platicaba y en los en los extras que él cuando era niño iba en el camión desde el bus que es para la escuela y que los iba siguiendo una patrulla y decía bueno que inconsciente la gente que habiendo un asesino tenías que ser tenías como que entrar en una normalidad de pues tengo que ir a la escuela y de que la policía estuviera atrás y no sé eso se me hizo súper curioso de que de que entonces desde que era niño en como que empezó a tener esa obsesión por contar historias sobre asesinos y si te fijas muchas películas de él pues el club de la pelea escudriña en la mente de alguien que ya deja de ser normal no que pasa como a pensar en la irrealidad sí o en 7 en 7 yendo a un asesino que va a los a los que acá asesinatos son los siete pecados capitales o en los que que sale hizo hace poco aunque no hay no les no les vamos a narrar la trama pero si bien es muy buena eso de piquito y los que es la misma trama si te fijas y yo lo escribí antes oye si es cierto no me había percatado es la misma trama dios mío te la copió no será no será que pollicio es el alter ego de david pincher el caso es que siempre siempre hay algo de asesinos de la mente de cómo cómo funciona esto de hecho creo que él también hace algo de house of cards no él produjo y creó la serie de house of cards sí 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 también que igual es escudriñar en la mente pero pues de un político no de un político que vea house of cards ahí está nuestro episodio también de house of cards que tenemos en la primera temporada pero este el caso es que hace esta serie que se llama mind hunter ya nos platicabas que viene de un libro si bien tú dime si viene de este que tú dices que es mind hunter inside fbi's elite serial crime unit que lo escribió mark o shaker o shaker no sé cómo se pronuncia y john y douglas me imagino que este me imagino no perdón john y douglas es este agente especial del fbi que lo representa que se representa en esta serie como holden ford no es como el joven este que está súper obsesionado con descifrar cómo piensan la mente de un asesino serial porque no les voy a spoilear mucho para los que no lo han visto pero al momento en que ellos quieren como descifrar que quién es el asesino serial o qué es lo que va a ser y todo esto pues se dan cuenta que para lograrlo pues necesitan entender primero cómo piensa un asesino serial entonces se desenvuelve toda esta cadena de eventos en los que ellos buscan información y catalogan no como qué tipo asesino serial es cómo hace este este cómo mata cómo se aproxima a las víctimas que hace después que le gusta cómo fue su infancia en fin etcétera no entonces creo que este señor johnny douglas que fue obviamente parte de esto fue el de los primeros en más bien fue como el fundador no sea porque a él como que se le vino la idea de por qué no hacemos esto coloco en lo cuenta detalladamente en el libro y del libro sale esta esta serie que incluye también me gusta mucho que incluyan también a el personaje de la psicóloga wendy carl que creo que en la vida real se llama ann wolder no sé que vulguis o algo así porque es un un personaje como fuerte no y no es la típica bueno para esa época que las mujeres pues obviamente lo vemos en en la trama general de la de la serie que está la esposa está la novia que en fin anyway está esta mujer psicóloga es un personaje bastante fuerte incluso siento yo que es como la que le jala la rienda a los dos agentes del fbi como que oigan pónganse las pilas no vayan para aquí vayan para allá y está padre porque también ella como que le dan muchos tips de cómo aproximarse a los a los asesinos pero el que se sale de todo lo convencional y de todo siempre termina siendo holden ford que es quien interpreta bueno que es el personaje que se basa en john y douglas pero ese no fue el primero que dijiste sí y el que es bill tench bill tench es el ese se basa en robert robert wrestler el compañero de john y douglas no el que tiene el hijo que el que está casado ándale el que tiene el hijo que oye qué onda con la historia del hijo pero eso es de la segunda temporada ok perdón no des spoilers voló bueno que no dijiste nada no 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 voy a decir nada no voy a spoilear nada porque yo sé que mucha gente ha visto porque a mí me pasó o sea yo estaba así como que todo me recomendaba todo mundo me recomendaba esta serie y yo no sé por qué pero a mí el nombre no me llamaba la atención o sea a pesar de que yo sea bueno mine hunter cazador de mentes no sé qué no me hacía clic o sea no sé por qué sino hasta que fui a visitar a mis papás y ahí viven mis hermanos y uno de mis hermanos me dijo al estoy viendo esta serie y yo decía bueno pues no hay nada más que ver la voy a ver pero ella iba en la temporada 2 entonces yo dije bueno la voy a ver y no manches fue así como que o sea porque no la había visto está bien padre y me sorprendió bastante o sea realmente no entiendo por qué no me había hecho clic el nombre después me puse a pensar y dije pues realmente estaba con más encasillada en cosas policíacas y idea después empezaron a salir las cosas de vecinos seriales tanto que empecé a escuchar otro podcast que te lo recomendé la vez pasada y ahí también escuché cosas de vecinos seriales mexicanos que hay detalles bastantes cabrosos ahí no que no sé si los tocamos más adelante pero bueno de los bueno no sé si podemos tocar ese tema de los asesinos seriales que que aparecen en la serie sin spoilerar mucho pero yo creo que sí sí ok entonces cuál sería tu favorito digo obviamente está raro a ver déjame ver mi gráfica de cuál mato más gente pero digo es que tienen sus personalidades que son curiosas no el caso este de que no no aparece en esta serie pero de ted bondy o sea hasta tenía el club de fans o sea como groupies ahí detrás de él digo no es que yo quisiera ser una groupie pero a lo que voy siempre estas mentes como misteriosas atraen no otras personas como de que hay los glorifican o así no estoy diciendo que sea tu favorito de esa manera pero sí cuál sería como el que más llamó la atención de de la serie mira yo diría que son dos por los diálogos es que esta serie que bien escrita está bastante bien y hay unos asesinos que de repente empiezan a decir unas cosas aquí ni modo vamos a tener que hacer spoilers pero son yo digo spoilers mínimos porque por los diálogos pues ya cuando vean ya en contexto todo pues ya van a decir nada estaban hablando de eso pero por ejemplo el primero que ponen que es el que es el creo que es el primer asesino sí que que van a entrevistar pues el camper es un hombre muy alto yo creo que al estar como arriba de los de los dos metros no sí creo que era como dos metros 30 o algo así este este fulano en la vida real mató a unas muchachas que luego les cortaba la cabeza y luego tenía relaciones sexuales con la cabeza y luego las coleccionaba o sea demasiado sadismo demasiado no sé terrorífico pero cuando lo van a visitar es como muy elocuente se ve muy tranquilo sí como muy educado no como muy educado pero muy inteligente y entonces ellos cuando lo van a conocer pues primero está ese ambiente se siente la tensión crear tensiones es se me hace un arte en el cine o en la televisión porque nada más casi no hablan es con las puras miradas cómo se dirige él como como jala como sonidos con los sonidos los otros como se voltean a ver entre ellos voltean a ver al asesino el asesino sabe que lo están viendo pero primero no los mira directamente y luego sí esas pinceladas en las actuaciones en la dirección también porque sobre todo aquí hay varios directores david fincher me parece que sí es el que dirigió el primer episodio no me acuerdo ahorita tendré que checarlo pero pero son varios directores en esta serie está también así capaz de a tobias lincoln andrew douglas y todos tienen esto yo creo que es una directiva que les dijo david fincher de ser sumamente dinámicos entonces por ejemplo si están hablando dos o tres personas en una mesa pues no se ponen en vista lateral y las respectivas este vistas no desde atrás de la espalda de cada uno de los overshoulders sino que pone a veces en una toma cenital a veces como si la cámara en la mesa a veces no me importa las mesas no quiero ver si están tamborileando las manos se va algún detalle de si hay algún libro se regresa este el puro rostro de un solo actor se va hacia la mirada se se va hacia atrás o sea son tantas tomas tantos ángulos del mismo lugar mucho detalle no de mucho detalle y son detalles de que mira te pongo esto y ponte las pilas porque va a ser algo de la el actor o va a haber algo en el ambiente se va a escuchar un sonido y todo funciona todo sirve para contar esas ese momento de tensión entonces tengo cuando llega este asesino y empiezan a platicar con él uy se siente así no ya aparte tiene una voz muy aterciopelada el señor así como muy grave pero muy suave y les empieza a platicar así como muy normal de así yo votaba a esas chicas no hombre a mí sí me ponía en tensión eso me encantaban esas escenas y luego yo creo que de la segunda temporada es charles manson lo que empieza a platicar de que así ustedes se sienten muy muy seguros porque me encerraron y ya creen que el mal va a estar aquí pero no yo estoy bien aquí ustedes están ahí encerrados con el mal afuera y se me erizó la piel cuando empezó a decir eso ese decías que o sea es que hay cosas que sí tiene razón es que es lo malo de eso de que como está basado en hechos reales la realidad es muy fuerte sobre todo aquí en méxico ok que pues ya me imagino escucharán las noticias todo lo que entonces este sí todo lo que pasa de hecho aquí yo donde vivo a escasos que serán 10 kilómetros hay una zona así pues es un narco cementerio no que hay han enterrado mucha gente entonces pues si te quedas así de que no tengo seguridad no voy a salir si te friquea como que hay me quedo encerradita aquí en mi cueva y así me siento tan seguro exacto oye pero fíjate que ahora que mencionabas a esto de charles manson yo estaba como leyendo acerca de cómo quiso david fincher proyectar a este personaje y bueno ya sabemos que charles manson es como un referente de lo diabólico y todo lo malo de lavado de cerebros satanismo y así en estados unidos y creo que en américa en general ya tal vez en europa también no sé pero como que en estados unidos es como que la gente que es satánica amalladora a charles manson no entonces yo estaba leyendo que david fincher como que sí quiso que pues se respetara un poquito eso pero también como que quiso hacerlo ver como más vulnerable como una persona cobarde porque no voy a entrar como en en muchos spoilers pero si estos dos agentes le preguntan como bueno y por qué tú no lo hiciste no digo no es spoiler porque los que conocen yo creo que la mayoría de la gente conoce la historia de charles manson no entonces le preguntaban como que por qué no lo había hecho él no con sus propias manos las los asesinatos y a lo que él contestaba y ya como lo ponía a actuar en ese momento y las cosas que él hacía y la mirada que tenía lo ponía más como una persona que estaba como loca y al cierto punto un cobarde no lo quiso representar tanto como se representa a él normalmente en la cultura de eeuu como la persona que como un líder no sino más como pues una persona loca que pues no no era como para que estuviera como no era como para que él tuviera tanto impacto sobre otras personas a eso era lo que quería llegar entonces no sé tú si lo viste también de esa manera o o sea si te llegó esa percepción a mí me pareció que sí lo puso como una persona muy loca yo lo esperaba ver como un poco más dark por así decir no era algo más así de o sea si me sorprendió que fuera la interpretación de charles manson digo no estuvo mal porque si se acerca mucho a la realidad es lo que me gusta de las series de netflix que realmente hacen como un súper trabajo en casting y si no los consiguen idénticos los transforman y los dejan idénticos tanto que ed kemper tú ves las fotos de la vida real y la de la serie y podrías decir que sacaron al al personaje de la cárcel para que hiciera sí está muy cañón entonces bueno con esto de charles manson sí me quedé así como aunque está chido pero si se parece eso sí pero yo sí esperaba como que fuera una persona como no sé con la mirada quizás tal vez más malignas no sé te digo por la idea que uno tiene del colectivo imaginario que con buena imaginación es la forma de pensar colectiva que tenemos sobre él de que ser una persona como retorcida no y tal vez oscura y así pero lo vi como más como un looney tunes ahí loquillo pues sí pues es que fue el cerebro pero en realidad no mató a nadie nada más les dijo lo que tenían que hacer fíjate que me pasó igual que tú que terminaba de ver algún episodio y me iba a investigar no la la historia real y a ver fotos y este y si me encontraba con lo mismo que tú dices que pues parece que lo sacaron así de la cárcel dices guau no sé que qué buen trabajo sí ya ya a ti que que este que entrevistas se te hicieron interesantes de las que hicieron ahí en la serie bueno creo que concuerdo contigo con la de ed kemper porque te digo es impresionante los diálogos que tienen con él y creo que es como que el asesino que más les aporta no sobre todo para el estilo de de los actos criminales que él hacía es como que el que más él da más detalles incluso me parece interesante que lo muestran así como pues puede llegar tantito porque pues ya lo han de estar googleando pero o sea como decíamos hace rato es una persona muy alta ruta que impone y él en la gente pues es una gente una persona normal no que yo pienso pues sí es una estatura promedio delgado lo ponen joven muy joven para para ser una persona que está lidereando un proyecto de esa magnitud hasta cierto punto aunque él se ponga muy seguro de sí mismo también demuestra un poquito de inseguridad y miedo y nerviosismo pues obviamente que no está enfrente de un asesino serial que mide dos más de dos metros pues te impone no entonces eso de que lo muestren y vayan creando la atmósfera de que no es que debes de tener cuidado no es cualquier persona es muy alto es muy robusto puede hacer contigo lo que quiera lo que sea no y llegar y que lo pongan tan elocuente y una persona que les da detalles y quizás sí este pues mira es muy fácil sólo de les hablas bien o lo que sea no que haya contado y y como que no se te 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 voltea como el canal no desesperaba que fuera una persona no sé amargada que no hablara nada que mirara feo que se comportara iracundamente o no sé pero no él es totalmente relajado entonces creo que ese personaje es el que más las entrevistas que tienen con él son como las que más aportan y pues obviamente las que más me gustan porque da mucho detalle su comportamiento y todo hay uno que me él era el mismo creo no sé es que tengo que la vi y la vi tan rápido que creo que se me confunden o no sé si es el mismo no hay uno de los zapatos no pero ese es otro ese es otro bueno ese también como que me gustaba cuando lo entrevistaban digo está está muy enfermo pero la forma en que él reaccionaba a las preguntas incluso cuando le poquito spoiler le llevan los zapatos como reaccionó y todo es o sea no es como que yo diga hay como reaccionada pero digo que lo representaron siento que lo representaron bien y como que también dices o sea a este chavo porque era un chavo en esa época como se le ocurrían tantas formas de llegarle a los a los asesinos que el otro agente no era no no era como tan hábil para hacer una conexión con ellos no era más él como que él decía ok a este le gusta esto voy a intentar provocarlo por este lado a este otro este le gusta la comida o le gustan los chocolates o lo que sea no vamos a intentar este por este lado creo que si era importante para ellos conocer al a la persona el bueno la como que el background de las personas para para poder llegarles eso me gustaba mucho y como te decía hace rato muchas este escenas que también me gustan son de la doctora no sé si es porque esa mujer pero veo como que la doctora es un personaje bastante poderoso incluso creo que cuando ella entrevista a un asesino serial no me acuerdo cómo se llama es un muchachito que un rubio no ándale que ayudaba como como que el primero fue víctima y luego se convirtió en victimario es que es gay que era gay bueno anyway no ahí lo van a ver pero como que no sé ella como que al inicio se veía como como que por ser mujer no fue la que inició la plática pero fue la que terminó lidereando la plática entablando una buena relación con con el entrevistado y el oficial que había iniciado pues no pudo salió mucho miedo no entonces creo que eso me gustó mucho ahorita que estás diciendo de los personajes se me hace así como que es una línea y en un extremo está el agente ford el chavo el joven que es como a veces es impulsivo se mete demasiado en la mente de los criminales los en ese como el que más los entiende pero también es el que como que luego no controla toda esa información pero de hecho vemos algo de eso en la segunda temporada no les decimos que pero algo le pasa y sin embargo es por lo ponen ahí como que es muy habilidoso para para entender a los criminales no y por eso está ahí en esa en esa unidad de análisis de conducta luego yo creo que en el en el extremo medio está el el agente bill tench que es el que tiene a la familia que es como el el que mantiene en ecuanimidad yo creo que la la unidad el que ve que todo tiene que funcionar el que se llega bien con los jefes el que el que busca este que les den los programas un poco como el líder pero la psicóloga que yo digo que está como al otro extremo que como que es la voz de la razón de que ok ya tenemos las piezas del rompecabezas pero yo las voy a juntar vamos a ver qué hay aquí y si como decías es una mujer muy inteligente se me hace muy elegante esa actriz bastante muy sutil para actuar así tantita mirada o sea no 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 es este no es de esas que lloran y se ríen y hacen con con un poquito que mueva las cejas un poquito que cierre los ojos ya te transmite muchísimo y este me gusta mucho eso de esa actriz y yo creo que al tener esos tres personajes que son tan diferentes creó un equipo genial no sea porque porque hay por ejemplo un cuarto agente por ahí que la verdad se me hace como muy gris como el secretario aparte es el acusón es el acusetas sí 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 entonces tenía que estar ahí yo siento como pues como relleno no sé no como colchoncito no se me cae gordo ese por ejemplo hay un negrito no ese me cae bien también se me hace también muy inteligente y como que dije y bueno porque no pusieron al negrito en vez de al acusetas como que hubiera aportado más pero en la segunda temporada a lo mejor yo creo que escucharon al público y dijeron ah pues le vamos a dar un papel más activo sí yo creo que sí no y aparte creo que es también parte de la trama no como que el explicar que el acusetas pues está ahí por una razón o sea fue como alguien impuesto no y es por tiene una razón de ser que no los este como que los altos funcionarios del fbi no tenían como mucha confianza en que ese es esa división o esa área fuera a funcionar tal como como iba no o sea que había este chavo que estaba muy joven no no creían mucho en él lo veían muy impulsivo y así decían bueno pues o sea no 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 creemos que vaya por un buen camino luego incluyeron a la mujer entonces como que lo pusieron ahí como dices para andar de chivo expiatorio ahí de a ver qué onda bueno no chivo expiatorio sino como para ver qué hacían los demás y reportar y no sé pero si el otro lo hace mejor el de la segunda temporada el negrito ese siento que que es una combinación en la primera salió ahí repartiendo galletas de chocolate ajá los que hayan visto la serie ya entenderán porque dije eso sí sí como que él es una combinación de de los dos agentes no del ándale ándale de holden y de cómo se llama el otro de holden y de tench y de tench ajá que realmente la historia que hay en la familia de tench me llama mucho la atención yo ya quiero ver qué va a pasar con eso yo tengo mis propias teorías pero en la segunda temporada se puso muy fuerte lo de la familia lo del hijo él él tiene que investigar por un lado pero por el otro lado está todo lo que pasa en su casa y lo que pasa en su casa está muy grueso entonces sí sí está complicado hay que decir que esta serie y este libro también sirvió porque en ese tiempo pues ahí ahí lo platican que no existía el término de asesino serial de hecho este en cada condado pues hacían sus investigaciones y se acabó no luego ni lo conectaban y fueron ellos los que empezaron a ver que había como ciertas pautas ciertas pistas ciertos este como podemos decir como movimientos comunes que hacían estas personas que asesinaban gente y ya veían que era una serie de crímenes y de ahí no el término y ellos crearon toda esta manera de investigar gracias a estas entrevistas pues el fbi ya tiene como como su manera no de ir buscando gente como manual por así como un manual de hecho crearon hasta allá ahorita ya hay algoritmos ahorita te voy a a ver si no te pongo nerviosa Nora te voy a preguntar algo de eso porque tú estás en chicago uno de los asesinos seriales más famosos que hubo en chicago alguna vez pues fue yo voy sí van a decir bueno y ese quién es pues es el el payaso de eso el payaso sí oye de hecho el hospital donde nació me queda aquí como a diez minutos caminando o sea ya está viejito si ya ya está viejito ya está abandonado pero lo busqué el otro día ya saben uno no tiene que hacer se pone a ver estas cosas a investigar y dije a ver dónde dónde empezó la historia de john wayne gates y vi yo estoy viviendo en un este cómo se llama en un neighborhood en un barrio que se llama edgewater y entonces cuando me meto a la biografía dice nació en el hospital de edgewater y yo qué y me puse a ver investigar y así y si queda aquí como a 15 minutos caminando y estoy que voy que voy que voy porque quiero ver dónde es y no más no he ido pero ya voy a ir se los prometo y ya les voy a contar fue uno de los de los asesinos seriales pues obviamente de los más famosos y este pues hasta steven king no se inspiró un poco en él para hacer al payaso eso al payaso eso sí pero y aquí es a ver si no te pongo nerviosa porque resulta ser que en estos momentos pues hay un asesino serial en chicago que dicen que ha matado 50 mujeres el fbi tiene un algoritmo de que ya detectó que pues es el mismo que las ha matado desde el dos mil uno ay jesús no sabías eso pero no te preocupes porque la mayoría de las mujeres que matan pues son son este morenita son de raza negra de barrios pobres las asfixia hasta la muerte pero pues está ahí no y ponen este fotos así hay gráficas no de que cada año cuántas mató así con circulitos en qué zonas por dónde está saben que es el mismo pero está suelto no lo han agarrado entonces la pregunta es sabiendo eso ok oye ya ya que tienes tiempo ahí en chicago pues me imagino que de repente verás las noticias o algo así como como has visto tú que funciona allá que si funciona bueno me imagino no supongo es mi percepción que la ley si se hace se hace notar hace su trabajo y buscan a este tipo de criminales o sea desde tu percepción cuál es tu opinión de cómo funciona el fbi o cómo funciona la policía ya cuando pues hay este tipo de cosas pues bueno si sabía de ese asesino serial lo supe el año pasado estaba viendo las noticias y apareció así de que hay encontrar una otra persona no se atribuye a esta persona bueno a este mismo a esta misma persona que estamos buscando pero como dijeron que eran mujeres morenas y como tú dijiste eso que viven en barrios marginados y así no me preocupe mucho sin embargo pues uno nunca deja de estar alerta no y cómo funciona la policía bueno pues lo podemos ver siento yo que si nos podemos investigar tantito y podemos ver no sé incluso series y todo ya ves que dicen que las series y las películas de alguna manera pues reflejan cierta veracidad que ocurre en el país de origen o así no este vemos como hay muchísimas series de pues de cómo funciona la policía chicago polis la ley el orden en muchísimas películas series como mindhunter en fin creo que si funciona así tienen como como un una meta de atraparlo porque porque aquí se les reconoce y aquí si eso importa mucho para que ellos vayan subiendo de rango o sea el otro día me puse a investigar yo de repente de igual cómo pasará esto y yo me meto internet y empiezo a leer y todo y eso decía exactamente que el el hecho de que aquí se tengan como protocolos como que rangos obviamente si subes de rango pues sube tu paga sube tu reconocimiento aquí es muy importante que te reconozcan como una autoridad que sepan ah pues es el como le dicen en español lutenan como es el lutenan ya ves que hay como lutenancios bueno no sé el jefe del jefe del jefe el comisionado el sargento entonces pues va subiendo y tienes eres más respetado te pagan mejor entonces si tú eres la persona que resuelve el caso que atrapa la persona eso son como cosas que te motivan para que hagas bien tu trabajo y para que pues obviamente tú también recibes este beneficios no o sea no sólo la sociedad sino tú tu familia todo entonces creo que por eso las cosas funcionan aquí cerca de donde yo vivo es más aquí enfrente de mi departamento que han habido problemas de pandillas que es totalmente diferente a lo que estamos hablando pero les voy a contar tantito que una vez un carro pasó y balaseó totalmente un carro que quedaba enfrente de mi departamento estaba vacío el carro pero aún así llegó la policía cerraron acordonaron pusieron los así como una escena de csi que ponen los este pero tú estabas en el departamento o sea no yo estaba yo lo vi todo por la ventana o sea pasaron y balasearon o sea no en el lado de mi acera sino en la acera de enfrente había un carro estacionado pasó otro carro balaseó a ese carro así como para destruirlo se escuchó horrible y a los pocos minutos ya que el carro se había ido obviamente llegó la la policía y puso los conitos con los números donde estaban los casquillos cerraron esa área toda la noche así funciona no sé o sea nunca me ha tocado ver en méxico una balacera de cerca la he escuchado y si la sé que hay en la siguiente cuadra no pero nunca he visto yo así como en esta ocasión que me tocó ver cómo funciona pero siento que sí es como en las películas no como en csi que ponen así los numeritos de cuántos casquillos quedaron donde pegó la bala la donde quemó la llanta o sea todo eso entonces desde ese o sea como con esa experiencia que me tocó pasar pienso que sí si funciona diferente en méxico una vez me tocó no sé la balacera más cerca creo que a una cuadra de donde viven mis papás y ni siquiera llegó la policía o sea escuchamos así como un montón de balazos y que la y la gente salió corriendo a esconderse y ya nunca escuché que llegara una patrulla o que yo viera que pasaran o sea no ni que los persiguieran o sea no sé no sé tal vez quizás porque es tabasco y en tabasco pues pues como que las cosas no están muy bien pero no sé bueno ahora creo que ayer pasó algo muy fue en culiacán no y ahí sí bueno el día que estamos grabando esto fue el día que atraparon y luego liberaron al hijo del chapo entonces entonces ahí te das cuenta que si funciona muy diferente fíjate te platico aquí hace que como año y medio esto fue en el dos mil diecisiete creo 18 no me acuerdo creo que fue el del diecisiete exactamente a cuadra y media de mi casa bueno menos de de cuadra y media yo creo que como una cuadra empezaron como a las nueve de la noche a oírse como balazos pero uno decía pues algún cohete o algún este carro luego más y más ya luego empezamos a apagar la televisión así de que a ver que no haga ruido nadie están hay una balacera y si no empezó la la más fuerte y más fuerte empezó tan fuerte que empezaron no hice como granadas como se temblaba la casa muy muy fuerte como si fuera de guerra y este ni una patrulla como dices pasó una hora pasaron dos horas hasta las dos horas y media de repente vimos helicópteros así arriba de la pero arriba arribita que es como unos cien metros de mi casa helicópteros de esos este del ejército ajá y y este yo buscaba en twitter y apenas tres cuatro personas decían hey hay una balacera en la calle tal en la calle fulana no de hecho es en la calle de atrás de mi casa donde pasó todo pero como a media cuadra una cuadra más o menos y al día siguiente a ver en las noticias así estuvo como hasta la una de la mañana ya las dos se fue apagando y al día siguiente lo único que decía ah es que hubo un operativo pero no decía pero fue todo no decía de qué si hubo muertos si hubo heridos y este si dañaron coches o dañaron casas al ya al día siguiente cuando pasaba por ahí pues veías si la tirita de acordonado en la casa esa y después de un año año y medio ayer no hace como una semana pasé por ahí y la casa aparece así como como si fuera de esas casas de irak ruina que son puros hoyos ajá pura ruina y hoyos de balas de que fueron armas fuertes pero nunca nos enteramos de nada o sea no supimos que quién se metió ahí o qué así como que como muy muy entre las sombras todo sí como que todo bueno lo ocultan no sé aquí también en una ocasión yo estaba en méxico pero mi esposo estaba aquí y dice que llegó y que todo estaba así acordonado toda la cuadra no que él le preguntó al policía que qué había pasado dice yo pensé que no me iba a decir pero si me dijo dice que le habían disparado a uno de una pandilla y hasta me mostró dónde estaba el charco de sangre y yo entonces no uno quizás como en méxico pues no te da tanta confianza a la autoridad de ir a preguntarle no oye qué pasó este digo y tampoco te vas a meter en plena balacera no pero quizás después puedes ir y preguntar oiga qué pasó no pero no no tenemos esa opción allá aquí no sé si a él le pasó que le contestarán porque el policía estaba de buena o si porque este pues es normal no sé yo creo que la gente aquí pues si preguntas te tienen que decir no sé no sé cómo funcione y si salen las noticias si hemos visto que esa ocasión que balacearon aquí enfrente en pues al menos en periódicos locales o cosas así si lo reportan como incidente no como que hay que tener cuidado y todo eso lo que también hemos notado es que todo eso si lo van como metiendo a una base de datos para que tú cheques después en internet qué ha pasado alrededor de tu zona y están marcados así como las zonas donde han habido siniestros donde han robado donde a mí está muy bien eso está padre porque también te indica bueno no está padre para que tú sepas si donde vives es muy peligroso o no incluso hay aplicaciones donde puedes poner tu código postal y te dice este es un buen vecindario o el crimen el cómo se llama el porcentaje de crimen es tanto lo tienen clasificado como a b c d e entonces creo que aquí donde yo estoy está entre b y c o sea que si hay crimen pero medianamente ya donde es d y ella es demasiado crimen y la zona a es donde prácticamente no pasa nada pero uy eso ya entre como el de entre el de y el de pero es todo méxico así que sí exacto no me siento tan mal porque así está todo el país exacto sí en méxico de cualquier lugar te puede pasar aquí también de hecho en chicago es como la ciudad más peligrosa de los eeuu algo así o sea en balacera hablando en balacera y yo he oído de eso que con que ahí está la mafia no todavía si es sobre sobre todo es por por las pandillas y ese show pero en méxico es diferente porque en méxico donde quiera que estés te puede pasar algo porque pues al cualquier loco se levanta ojalá pelearse por un territorio creo que por un estacionamiento y le picaron a uno un ojo sí sí lo vi así creo que es la diferencia en méxico que en eeuu no pues regresando al tema en eeuu a los asesinos seriales gracias a esta gente de la que platica la serie de mine hunter pues tienen sus métodos para atrapar asesinos seriales y en méxico pues no aquí los contratan para trabajar en el narco entonces eso es yo creo que la gran diferencia pero oye aunque en méxico también tenemos nuestros propios asesinos seriales así es la mataría jita el mucha oreja el otro en el de icatepec este bueno o sea a lo que voy es en todos lados hay asesinos seriales pero las protocolos para atraparlos y para buscarlos son totalmente diferentes yo estaba este escuchando el otro día que para atrapar bueno no escuchando sin bueno si es lo escuché y cuando lo escuché me acordé que para atrapar a la meta viejitas primero pensaban que era un hombre entonces cómo crean los perfiles en méxico y cómo los crean aquí siento que la experiencia que han adquirido las personas aquí en eeuu que trabajan en eso y todos los datos y los algoritmos que tú dices que tienen son de súper ayuda comparado con simplemente tener una persona que no sé un psicólogo o no sé a quién tengan allá en méxico que que cree perfiles o sea porque decían que la mata viejitas era un una persona travesti o sea que era un hombre que se vestía de mujer cuando realmente resultó ser pues una una señora o sea una señora que tenía problemas económicos y que realmente la pobreza y pues también la locura la orilló a hacer esas cosas no y fue muy mediático sí sí me acuerdo que lo ponían en la televisión hasta los retratos hablados de que ésta puede ser la mata viejita sí hicieron un busto y toda la cosa y este y si hacían mucho hincapié en que podía ser una persona un hombre que se que o sea que se vistiera de mujer o que este impersonar a una mujer como se dice entonces este pues digo si deja mucho que desear la policía de méxico no 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 es como que yo sea malichista y eso obviamente no pero hablando en ese tipo de temas creo que sí nos hace falta también pues al gobierno no sé a la policía una serie mexicana mindhunter primero hace falta que creen eso para que ahí nos de ahí nos basemos en el libro que saquen y hacer una mindhunter porque pues o sea imagínate así como esta señora se dieron cuenta que existía también estaba leyendo el otro día que al menos en eeuu una vez en tu vida te vas a perdón en eeuu una persona durante toda su vida se va a topar al menos 30 y tantas veces como un asesino serial en méxico imagínate o sea yo digo que sí existen solamente como no tenemos los protocolos no tenemos como ni siquiera la preocupación de que existan o sea tenemos otros problemas que también son muy grandes tal vez no nos damos cuenta de que andan entre nosotros sabes o sea miran todos los feminicidios que hay en ecatepec y así o sea eso no se ha acabado aunque ya capturaron a uno a uno de ellos no al que mataba a las muchachas y así siguen siguen pasando cosas es porque debe de seguir personas o sea enfermitas haciendo ese tipo de cosas que a veces cuando las cacharon pues ya llevaban un montón detrás de ellos no o sea varios cadáveres que ya habían hecho no nada más ese no sé las también las este las muertas de juárez o sea que son por diferentes razones pero al final de cuentas cumplen con un patrón son mujeres son trabajadoras de la maquila o sabes o sea pienso que influye hay un perfil sí ya yo acá me encontré no encontré no es que si te deja pensando muchas cosas y es una gran serie por eso se las se las estamos le estamos aquí diciendo nuestras opiniones se las recomendamos mucho y pues vamos a concluir no no les hacemos mucho spoiler para que ustedes disfruten cada una de las entrevistas que hacen con los criminales hay también una no nada más son las entrevistas hay por ahí investigaciones no de algún criminal en curso y como lo lo van buscando y eso también crea mucha atención pero los diálogos las actuaciones eso queda como abierto para la tercera temporada no y eso pero buenísimo todo sí no sé te digo nora tú cuál es la conclusión que tienes de mine hunter de mine hunter bueno antes que nada está muy bien hecha se las recomiendo mucho si tienen dudas o tenían dudas como yo de verla este siéntense un fin de semana y veamos la mayor cantidad de capítulos que puedan me encantó el trabajo que hicieron las actuaciones también están muy bien hechas yo no había yo no recuerdo a este chico de otro lugar es al protagonista a los protagonistas no lo a los dos señores no los recuerdo de otro lado pero súper bien me gusta como lo hacen el ritmo que llevan no te aburre me encantó se los recomiendo mucho y si lo pueden comparar o no sé ver otra serie por ejemplo hay otra de asesinos serial en netflix que se llama inconcebible o algo así es de una de una muchachita que dice que la violaron pero a no es así no es un violador serial este y nadie le cree y bueno anyway vean las dos son temas totalmente diferentes las dos están muy buenas pero la sensación la atmósfera que transmite mine hunter creo que no la he encontrado en otra entonces también la que decías hace rato no de las cintas de ted bondy también está así esa también esa está padre porque es más como un documental y la diferencia entre esa y la y la película es abismal o sea realmente en la película como pues sale este chavo como se llama sac efron sac efron pues de no sea no te concentras no es más allá de lo que es de lo que es no sé así dices hay que ser sac efron o sea porque lo ponen así y romantizan mucho a sac efron su relación con sus novias y con la prensa y todo en cambio en la cinta si ves realmente que este chavo pues tenía un problema en su cabeza pues cucu o sea si estaba loquito no bueno si tenía esta maldad que en la película tal vez no se aprecia mucho pero bueno si vean varias vean esa está inconcebible está también este es que de asesinos de asesina de asesinos seriales como verdaderos no me acuerdo de otra pero está esta de default también está muy buena que se chequen zodiac zodiac esa película es buenísima bueno en fin compárenlas y van a ver que la atmósfera de mind hunter está increíble yo se las recomiendo mucho seven no sé si habrá gente que no haya visto seven pero seven pues tal vez gente más joven que pues como a nosotros nos pasó no que películas que salieron mucho antes de que nosotros naciéramos las terminamos viendo después por recomendaciones que escuchamos pues tal vez ahorita también haya alguien que que no la ha visto y si no la ha visto vean la gente ah pues ahí está el mismo taxi driver o el joker que acaba de salir hace poco que escudriñan en la mente sobre todo no es tanto los asesinatos sino cómo funciona la mente de esta gente que 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 es en lo que que mind hunter es es lo lo que es lo padre no es lo padre que que buscan a ver entender por qué están haciendo esas cosas las preguntas que les hacen y eso es lo más interesante de esta serie se las recomendamos mucho y pues con eso nos quedamos con esta recomendación que se une a la colección de tonight podcast de series favoritas nora dónde pueden localizarte dónde no pueden contactarte en mis redes sociales instagram es y noriña con nh no con en sino con nh realmente ahí no pongo nada de solo cosas de mi vida pero este no sé igual si quieren cualquier cosa mándenme un mensaje directo o sea preguntarme algo más lo que sea obviamente se los voy a contestar este y ya y mi facebook pues no las amora nada más mi twitter sí también es arroba y noriña y n o r y n h a a pues ahí está yo soy miguel ángel hernández y pollicio nos va a mandar a la música se ha terminado este episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el tonight podcast y que es lo que vamos a tener el siguiente domingo pollicio no se pueden perder el siguiente episodio es un cómic muy muy bueno ya lo estaremos comentando aquí y pues nuestras páginas en facebook en youtube en itunes y en ivox nos encuentran así tal cual como tonight podcast déjenos reseñas valoraciones comentarios estrellitas pulgares arriba todo todo es bienvenido suscríbanse si aún no lo han hecho denle clic ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo el facebook de nuestro señor productor de pollicio lo encuentran así tal cual como pollicio productor del tonight podcast el facebook de un servidor de quien les habla miguel ángel hernández pues me encuentran así tal cual como miguel ángel hernández art donde subo mis trabajos como autor de historietas en twitter me encuentran como miguel a ng h y en instagram como miguel ángel h d z art muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao